Hola, te saluda Jessplay, y hoy hablaremos de una historia en la que un grupo de personas se enfrenta a la pelea de sus vidas en las profundas minas del norte de Ontario, donde sin darse cuenta despiertan a un antiguo mal de gran poder. Así que hoy veremos Astonishing Tales of Terror. Deja tu like si te gustan las películas de monstruos. Comenta abajo qué harías si te quedarás atrapado en una cueva tenebrosa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte películas como esta. El 5 de mayo de 1957, tres mineros deciden cavar a través de un profundo agujero en la pared que se abre hacia una cueva. En el interior, Churchill escucha voces que lo llaman desde un túnel y encuentra un tentáculo gigante. Lo captura con su cámara, haciendo que retroceda. Con cautela, Todd se acerca con su pico y encuentra una pared llena de criaturas desconocidas. Mira a uno de ellos a los ojos y le salpican una sustancia pegajosa. Bill corre hacia Todd y ve que su carne arde, por lo que lo deja atrás. Empuja a Churchill para salir. Justo cuando Bill tiene su cuerpo a la mitad, un tentáculo se engancha a su pierna, tirando de ella y rompiéndola. Mientras que Churchill intenta salvarlo, en el último momento, Bill agarra la cámara de su amigo y accidentalmente hace clic en ella antes de desaparecer por completo. Churchill escucha las voces llamándolo nuevamente, pero apresuradamente enciende una dinamita y la tira en el agujero donde explota. En el presente, una bailarina llama la atención de un hombre que inhala sustancias. Se llama Hunter Hasselton, una reportera encubierta, la cual expuso al alcalde de sus crímenes en el club de striptease. Después de su cobertura, Hasselton es nominada a unos premios televisivos importantes. Para celebrar la nominación, la colega de Hunter, Annie, y su novio Declan, felicitan a Hunter por su cobertura, aunque creen que fue muy sensacionalista. Declan recuerda su noche con Hunter en Las Vegas, ya que solían ser compañeros en el trabajo y novios, pero Hunter afirma que no formaban un buen equipo. Celosa, Annie se burla de que Hunter tuviera que vestirse de bailarina, mientras que Hunter se imagina dándole un puñetazo en la garganta. Hunter solo responde diciendo que una mujer debería hacer lo que quiera sin ser juzgada. Posteriormente, Hunter ve a su padre y su hermana, Hailey. Se da cuenta de que su padre desaprueba su forma de hacer el reportaje, pero le asegura que está orgulloso. Más tarde, Cam, el camarógrafo, le entrega champán a Hunter y elogia su trabajo. Se da cuenta de que su amiga se siente deprimida a pesar de sus logros, ya que se siente indiferente incluso después de recibir el reconocimiento. Cam le da ánimos recordándole que es una buena reportera. Mientras tanto, dentro de una cabaña, Churchill, que ahora es mucho mayor, prepara su bolso y alimenta a su perro antes de irse. En su pared hay un viejo recorte de noticias sobre la muerte de dos mineros. Al día siguiente, para su nueva cobertura, una nueva tecnología minera realizará un lanzamiento exclusivo. En el lanzamiento, Annie pasa junto a Declan, con quien rompe después de avergonzarla en la fiesta. Luego, Annie encuentra el pase exclusivo de su némesis y lo tira a la basura. Cuando llega Hunter, descubre que falta su pase y se le recuerda que el evento está restringido, así que agarra el café de la mesa y se lo derrama al camarógrafo, pidiéndole al personal un vestidor, señalándole en dónde es. Hunter entra en el vestuario de hombres donde busca un pase. Carrie, un minero, se sorprende al verla. Sin vergüenza, Hunter se presenta y le pide ayuda. En el campo minero, Annie entrevista al ingeniero ruso, el Dr. Nikolai, quien está a punto de revelar su avance tecnológico en la televisión en vivo. Mientras tanto, Hunter agradece a Carrie por mostrarle la forma de entrar. Poco después, Hunter y Cam llegan al sitio justo a tiempo donde comienza la demostración. El Dr. Nikolai explica que la máquina alberga energía del aire para generar un láser que puede atravesar rocas sólidas, lo que será el futuro de la minería. Con la nueva tecnología, Carrie le preocupa perder su trabajo mientras la máquina se prepara. Churchill aparece con una pistola y les dice que apague la máquina. Con las cámaras rodando, se informa en vivo la situación. Carrie intenta detener al minero jubilado, pero le dicen que retroceda. Churchill señala enojado al director de la empresa, que no escuchó sus advertencias. El viejo minero revela que han descubierto algo malvado en las profundidades del subsuelo, que mató a sus amigos. Amenaza con que se arrepentirán si siguen cavando por ese lado de la mina. Churchill revela lo serio que es al mostrarle los explosivos a los que se unió. Mientras tanto, Hailey conduce a esta casa para contarle a su padre. De vuelta en la mina, una voz fuerte y descontenta llama a Churchill. De repente, una criatura misteriosa derriba a un camarógrafo. Intentan ayudarlo, pero desafortunadamente fallan. Entonces, misteriosas criaturas comienzan a arrastrarse detrás de Churchill. Cuando unos grandes tentáculos lo toman, aprovecha esta oportunidad para activar sus explosivos que hacen estallar la cueva. Después de la explosión, Hunter observa con horror cómo se desarrolla la catástrofe. Luego, Carrie la saca de la conmoción y la máquina es destruida por el fuego. En la mina, Hunter agarra una pala cercana cuando escucha un sonido distorsionado. Casi golpea a Carrie, pero en su lugar encuentra el bolso de Churchill. Dentro hay una linterna y un arma que Hunter toma. Hunter está decidida a buscar otros sobrevivientes y evitar al monstruo. Mientras tanto, Cam y Declan cargan al Dr. Nicolai herido y lo acuestan para que descanse. Traumatizada, Annie recuerda cómo Churchill explotó la mina y Declan lo llama trastornado, mientras Cam defiende al abuelo por protegerlos del pulpo gigante. Sin embargo, ellos lo niegan y tratan de convencerse de un razonamiento lógico detrás del incidente. Frustrado, Cam es firme sobre el monstruo que se llevó al otro camarógrafo sin importar cuán absurdo suene. Luego el Dr. Nicolai muere. Por otro lado, Hunter intenta saber más sobre Carrie, quien revela ser un ex mariscal de campo estrella, hasta que sufrió una lesión en la rodilla. Ahora divorciado, trabaja en la mina para sobrevivir y mantener a su hija. Poco después, encuentra una puerta que conduce a un obstáculo de lava. Hunter ve una cornisa y la cruza lentamente y Carrie la sigue. Luego Hunter se resbala y cae, pero Carrie rápidamente le toma de la mano. La reportera le dice que la balancee y confíe en ella. Al mismo tiempo, una chica llamada Kennedy cubre a Nicolai con su abrigo, mientras Cam le asegura que volverán por él, lo que a Declan le resulta imposible. Ansioso Declan se burla de lo que pasa y Cam actúa para golpearlo. Declan se esconde detrás de Annie mientras le explica que el estrés le hace perder el control. En el obstáculo de lava, Hunter logra cruzar con la ayuda de Carrie. Mirando a su alrededor, encuentran un altar y tallas antiguas en la pared. Carrie afirma que reconoce las figuras y las compara con los emojis de su hija. Hunter interpreta a los jeroglíficos y dice que la gente lleva sacrificios al monstruo para sobrevivir. Luego notan un esqueleto encadenado detrás de ellos, de quien Hunter dice que es un sacrificio humano que evoluciona después del ritual. Al otro lado de la mina, Cam y su grupo llegan al sitio en llamas donde las rocas bloquean su salida. Declan discute con impaciencia con Annie mientras se culpa mutuamente por su situación. Al mismo tiempo, Cam le pregunta a Kennedy si puede arreglar la máquina, a lo que ella dice que no. Sin embargo, la científica sugiere construir algo nuevo. Cam informa con optimismo a los reporteros sobre su plan y le indica a Annie que se quede con Kennedy mientras él y Declan buscan sobrevivientes. Declan se queja pero finge estar triste cuando Cam lo mira con desaprobación. Cam está de acuerdo en que el plan de Kennedy podría fallar, pero persuade a Declan diciéndole que será un héroe si lo hace. Luego Annie se pone feliz cuando encuentra su arete entre los escombros. En el altar, Hunter toma un video de las tallas antiguas en la pared. Carrie luego señala que Hunter es muy imprudente y eso puede causar su muerte, pero Hunter se mantiene firme. Sarcásticamente ella lo llama a su héroe, lo que irrita a Carrie. Está a punto de discutir con ella cuando una voz descontenta sacude la cueva. Los demás también lo sienten, por lo que Annie le pide al científico que se dé prisa. Segundos después, el temblor se detiene y Hunter y Carrie ven un cráneo rodando hacia abajo. ¿Qué carajo? De repente, Hunter ve acercarse a un zombie y alerta a su compañero. Balancea su pico, pero Carrie lo esquiva mientras Hunter le dispara con su arma. Al vaciar el cargador, el zombie cae y Hunter le pide a Carrie que lo ayude a investigar el cuerpo. Escuchan un silbido debajo de su camisa que los hace detenerse. Luego Carrie reconoce al zombie como Bill, el amigo muerto de Churchill, y le muestra a Hunter una foto de la bolsa del viejo minero. Se dan cuenta de que la criatura está manipulando al cadáver para atacarlos. Mientras tanto, Cam recoge el abrigo de Kennedy del suelo donde dejaron al Dr. Nikolai. De repente, ven al científico muerto por delante, por lo que lo siguen a pesar de las quejas de Declan. De vuelta en el altar, Hunter se creaba informando su descubrimiento en su teléfono. De repente, el zombie se levanta y la tira al suelo. Carrie intenta ayudarla, pero Bill lo estrangula. Afortunadamente, Hunter se recupera y lo golpea con su pico, haciéndolo perder el control. Y escapando, Hunter corre tras él mientras Carrie se acerca para detenerla. Ella le dice que está dispuesta a perseguir riesgos. A pesar de sus miedos, Carrie sigue a la valiente mujer. Dentro de la colmena del monstruo, Cam y Declan escuchan ruidos de deslizamiento, y una pequeña criatura salta hacia ellos. Cam se agacha a tiempo para que caiga sobre Declan, quien grita mientras intentan sacárselo de encima. Desafortunadamente, ya se ha adherido a su espalda. De repente, Cam ve al Dr. Nicolai, por lo que le dice a Declan que deben irse. Sin embargo, Declan comienza a actuar igual que el zombie y Kain en trance. Sus ojos se vuelven blancos. Cam se aleja de él y trata de apartar a Declan, pero sin éxito. En cambio, intenta luchar hábilmente, pero pronto es superado. En otra parte, Hunter y Carrie llegan a un río donde un caballero yace empalado con su espada. La pareja cree que el río los llevará afuera, por lo que Carrie se sumerge en el agua para comprobarlo. Hunter le besa la frente y le desea buena suerte. Mientras espera el regreso de Carrie, el caballero se mueve. En los escombros, Kennedy le explica a Annie que ella hizo una bomba de energía, que aprovecha toda la energía del ambiente para explotar una vez que se activa y ayudarlos a salir. Luego, Cam y Declan regresan sin comprender con las misteriosas criaturas, mientras las mujeres gritan. Junto al río, Carrie ve que Hunter no está en ninguna parte y solo encuentra una espada en el suelo. Al mismo tiempo, el caballero coloca a Hunter encima del altar. El grupo zombificado la ata mientras Hunter le pide ayuda a Cam, quien no responde. Luego le pide ayuda a Annie, quien finge ser un zombi y egoístamente la deja para que la sacrifiquen. Diabólico. De repente, tentáculos gigantes se aferran a Hunter y se infiltran en su mente. Dentro de su mente, Hunter se baña en sangre mientras una voz encantadora le muestra el pasado. Se ve a sí misma encadenada y adorada por gente. Entonces, un caballero se acerca y sostiene su cabeza entre sus manos con dolor. Cuando la mujer pide sacrificarse, él se resiste y acaba con su vida. Todavía en su mente, Hunter se despierta de un baño de sangre y se encuentra cara a cara con la mujer pulpo. Hunter escucha voces que le piden ayuda para conquistar el mundo, a lo que ella se niega. Entonces, las voces buscan un recuerdo de su padre para persuadirla. Sin embargo, Hunter se resiste y finalmente se despierta mientras Carrie corta todas las cuerdas que la atan. Luego, los dos caminan hacia el río y el pulpo atrapa inesperadamente a Carrie. Imposible. Por lo que le dice a Hunter que escape. Decidida, Hunter se prepara y vuelve corriendo al altar, donde corta las piernas de Bill para incapacitarlo. Luego, Hunter ve a Cam, pero él intenta matarla. Se las arregla para agarrar un cráneo y golpea a Cam, haciéndolo volver a sus sentidos. Hunter separa a la criatura de su espalda y la mata. Ella atiende a un Cam moribundo que le cuenta sobre la bomba de Kennedy que queda en el sitio. Ella insta a acabar con el monstruo y ella apuñala a su amigo para acabar con su miseria. Afuera, su padre despide enojado a los medios que asumen la muerte de su hija. Él asegura que ella luchará para salir. De vuelta en la mina, Hunter lucha contra el caballero cuando el medio cuerpo de Bill la sujeta. Afortunadamente, Hunter escapa del agarre del zombie. Al igual que su visión, el caballero levanta su espada hacia Hunter. Ella se levanta con las cadenas y patea hábilmente su cabeza de hierro y mata al caballero desorientado. Poco después, mientras Hunter busca a Kerry, se encuentra con su némesis, quien le ruega ayuda. Ella deja que Annie la acompaña hasta que Annie de repente deja inconsciente a Hunter y la lleva al monstruo. Dentro de una cueva, Hunter se reúne con Kerry mientras Annie los presenta como sacrificios. Afirma haber sido elegida como emisaria y lleva el colgante en la frente. Valientemente, Hunter amenaza con activar la bomba de energía a cambio de su libertad. Su plan asusta con éxito al monstruo que agarra a Annie en su lugar. Al ver a su némesis miserable, Hunter activa la bomba y la lanza antes de irse. La bomba comienza a contar hacia atrás y Annie es destrozada antes de que explote. Los supervivientes nadan junto al río justo cuando la mina explota y entierra al antiguo monstruo. Llegan a la tierra junto a una cascada y celebran su escape de una aventura cercana a la muerte con un beso. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessplay y... Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.